¡Gracias por ver el video! Entraron algunos guardias, rápidos y ruidosos, como una manada de hienas, y me echaron la manta por encima. Se oía el rugir de un grifo que vierte chorros de agua. Mientras me sujetaban con todas sus fuerzas, apareció José Vélez, esgrimiendo el aplicador de cinta adhesiva. Y sin perder la sonrisa, me empezó a envolver como una momia. ¡Ris, ras, ris, ras! Estaba rígido como un tablón. No les costó demasiado meterme la cabeza en el agua. ¡No, por favor, otra vez no! ¡Chof! Se movían con dificultad en aquel espacio tan pequeño. Y más aún, si yo me retorcía como un animal asustado. ¡Sakarme de aquí! ¡Hau, pagudari! ¡Chof! 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 Después de 20 o 30 aguadillas, uno deja de pelear por subida, izentregalo inevitable. Jon arretxeren hitzak dira onakoak. Eta kaur, bere izena daraman plazan gaude. Jon, mila betzirundela loita bostean atxilotu zuten. Eta liburua, mila magostean argitaratu zuen. Ogeita marrurte behar izan zituen, itziarren semearen mitu hautsi, eta onta zitzekin alizateko. Asko aldatu da tortura ordutik. Jada ez dute bainera erabiltzen komisalde egitan. Tortura zerbait askoz modernuago, psikologikako, sofistikatuagoa bihurtu da. Eta gure gizarteak, ezindu hogeita marrurte itxaron, onta zitzekiteko. Crowfunding kampainaren azken egunetan gaude, eta zure laguntza behar dugu, proiektu aurrera teratzeko. Zeren guk ez badugu kontatzen, ez duin jorre kontatuko. Beraz, konta bezagun.